Trabajadores de los ayuntamientos liderados por el sindicato independiente se manifestaron debido a los despidos masivos que están ocurriendo en los municipios luego del reciente cambio de administración. De acuerdo con Alejandro Rivera, líder del CITES, la cifra podría superar los 6 mil despidos en los 58 ayuntamientos. Yo estoy ahorita con el corte, yo decía hace rato 250 de Oficialente de tuve comunicación, es un número elevado también ahorita, estamos hablando de un promedio en todos los municipios alrededor de 6 mil gentes despedidas, entonces es lo que se prevé en un promedio general de los 58, pero yo pienso que esa cifra va a subir por los compromisos políticos de los diferentes partidos que llegaron a gobernar. Los manifestantes pidieron la intervención de gobierno del estado para dialogar con los alcaldes y que se valore la contratación del personal ya que se afecta directamente el ingreso de miles de familias. Debido a que el número de afectados se incrementa cada día, los quejosos advirtieron que de no tener solución realizarán manifestaciones más severas. La idea es que también gobierno del estado dentro de la esfera que le compete, participe y sea coadyuvante para tener acercamiento con los municipios y con los presidentes municipales a efecto de revisar y que no se afecte a la clase trabajadora. Porque de hecho, si no se empieza a parar esa cascada de espíritus injustificados, pues sí vamos a hacer ya protestas más fuertes, siempre con el respeto irrestricto pues hacia las autoridades, pero que finalmente pedimos ese mismo respeto para la clase trabajadora. Durante su protesta en Plaza de Armas, los trabajadores fueron atendidos por el subsecretario de Concertación y Atención Ciudadana, Alfonso del Real, quien manifestó la disposición de gobierno del estado para coadyuvar en un diálogo y una posible solución del conflicto que ha afectado a muchas personas. Los ayuntamientos son la parte estrictamente responsable, es con ellos con quien los trabajadores tienen la relación laboral. Creo que muchos de ellos, de esos ayuntamientos tienen una situación financiera complicada, pero siempre hay una alternativa para que los ayuntamientos puedan hacer un esfuerzo y hacer una revisión exhaustiva de cuál es su nómina, cuál es su capacidad. El gasto corriente siempre es un problema en muchas de las administraciones municipales, pero estoy seguro que todos trabajando en conjunto, tanto municipio, gobierno del estado en lo que nos competa y las representaciones de los trabajadores, podemos llegar a buenos acuerdos. Con imágenes de Jorge Torres para Sistema Informativo CISART, Adriana Villamil.